¡Oh! ¡Qué rico levantarse con esos ánimos! ¡Miren el otro! ¡Oh! ¡Qué delicioso! A las 6 de la mañana y levantarse con esa florera. Yo subí un video en TikTok, creo que fue que dice... Dice espíritu de la flojera, ¡sal de este hermoso cuerpo! Así es que estos dos están diciendo esto. Espíritu de la flojera, ¡sal de este hermoso cuerpo! Pero es que es bien de madrugadita. Nomás que estos niños... Tengo que darles cariñito antes de dejarlos solos. Porque ya saben, los dejamos por 6 horas. Pero claro, siempre hay alguien en la casa. No están totalmente solos. Pero no tienen toda la atención que yo les doy. Así es que antes de ir a empezar nuestro día, hay que darles un poquito de cariñito. 5 minutos que sean. Ya es, tal vez es poquito. Pero para ellos es bastante. Así es que... Vamos, no seas así. Voy a llegar tarde yo y tú tratándome así. Así es que mi gente, vamos a empezar este día con mucha serenía y con mucho positivismo. Y vamos a declarar que este será un día de bendición. Estoy copiando lo que Kevin siempre dice. Kevin siempre dice eso en la mañanita que se levanta. Dice, voy a empezar este día y este día será de mucha bendición. Eso Kevin lo aprendió porque Kevin y Katie, cuando estábamos pequeños, como era mi de school, recibieron estudios bíblicos. Venían a la casa a darles estudios bíblicos. Creo que fue parte de la pandemia. Y bueno mi gente, gracias por estar aquí con nosotros. Este es un pequeño videíto, cortitito, empezando este día maravilloso. Con la actitud de Vicky y con la actitud y buenas energías y buenas vibras que Kevin siempre nos da. Y obviamente que se los manda también a ustedes. Eso es un conjunto. Así es que bueno, nos vemos a la próxima. Bye, porque ya estoy tarde. Y tengo que meterlos a ellos cada luna en sus aulas. Because I gotta go, I gotta go, I gotta go. Bye. Vicky, bye. 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 Ya saben, ya saben.